El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció en los medios con respecto a las acciones legales que tomaría el gobierno contra autoridades y líderes cruceños por el paro que duró más de 30 días en este departamento. Luis Fernando Camacho calificó como una victoria que el gobierno haya aprobado la ley del censo y además indica que todavía no ha recibido ninguna notificación para presentarse a declarar por los procesos que vendrían de parte del Poder Central por los perjuicios y la violencia que hubo durante los días de paro. Ganó Bolivia, lo único que ha ganado es Bolivia, ganó nuestro departamento también porque hemos dejado sentada claramente lo que es la soberanía de este departamento que a pesar de todos los intentos que quisieron hacer para poder lastimar a nuestro pueblo no pudieron ni con la policía, ni con cerco, ni con las milicias del MAS y eso es lo más hermoso. Santa Cruz ha vuelto a hacer esa llama de esperanza de nuestro pueblo, del pueblo boliviano, que lo hace en las calles de forma pacífica pero de forma valiente. A raíz del paro hay procesos en su contra. ¿Ha sido notificado usted, gobernador? No, no, no ha sido notificado y sin duda lo han hecho público que van a ver los procesos y bueno, estamos esperando que lo notifiquen. Esto no es desconocido, viene siendo siempre y es la forma en la que actúa el gobierno judicializando absolutamente todas nuestras luchas y llevándonos al escenario del banquillo de los acusados porque eso es lo que hace el gobierno. La máxima autoridad de Santa Cruz no tiene dudas que el gobierno busca tomar venganza y revanchismo por la lucha que se gestó en este departamento para que se realice el censo consiguiendo que se apruebe una ley que garantice la consigna. Bueno, creo que todos hemos visto prácticamente el revanchismo con el que actúa el gobierno, no solamente contra los líderes que estuvieron en el momento de la lucha por el censo, sino también lo que hacen con los empresarios, los avasallamientos que se hacen constantemente, todo eso gira en torno a un revanchismo que tiene el gobierno, de que obviamente ahora nos dan la razón de que sí es de interés de los bolivianos el censo y de que ahora sí nuestra lucha fue realmente importante. Y eso es lo que nosotros mantuvimos del primer día. La bandera de la lucha por el censo es para todo Bolivia, para todo y cada uno de los bolivianos para poder tener mejores condiciones, condiciones de planificación y condiciones económicas. Contento porque ya con la promulgación de la ley, esa lucha del pueblo cruceño que estuvo durante 36 días ya tuvo su efecto y eso es lo que queremos nosotros, la garantía que hubo una ley o que hay una ley en el cual estamos con la tranquilidad de que sí vamos a poder tener el censo que tanto queríamos. Camacho también explicó su último mensaje en el que llamó a estar atentos ante una aparente oleada represiva del gobierno contra Santa Cruz que inició en medio del paro con detenidos que hasta el momento no han sido liberados. Así es, hemos llamado a estar atentos porque no solamente es la persecución a los líderes sino a todo el departamento, a quienes estuvieron, lo hemos visto ahí detenidos todavía, lo que pasaron durante los 36 días y eso es lo que no queremos, no pueden haber detenidos por tener una lucha pacífica, una lucha constitucional, una lucha que es la voluntad de un pueblo por hacer respetar su derecho. En contrapartida a las detenciones por el paro, Camacho enfatiza que el gobierno no toma acciones contra los avasalladores que pertenecen al MAS y que incluso se terminó liberando al último detenido del caso Las Londras donde dichos avasalladores utilizaron armas y atacaron a policías y medios de prensa. Es muy preocupante el tema de los avasallamientos, una situación en la cual estamos viviendo hace mucho tiempo pero que se ha intensificado y que lo vemos así, como ese revanchismo del gobierno porque se identifican claramente que son grupos del MAS. Recientemente han terminado de liberar al último preso que había de Las Londras y han vuelto a ver los avasallamientos. Lamentablemente hay una inacción por parte del gobierno de la policía, hay un silencio cómplice constante durante todo este tiempo que pasan estos acontecimientos y lo demuestra una vez más ahora que estamos pasando este momento y que siga habiendo el silencio y que siga habiendo impunidad, que no hay arrestados porque vienen protegidos por el gobierno.